Estimadísimos seguidores y comunidad de este canal, gracias por andar en estos lares. Les saluda Anil Eduardo Romero. Este va a ser un video rapidín, un video unboxing rapidín, porque recientemente y gracias a un vendedor en Facebook, pude comprar por fin, y eso es un decir, el disco McCartney 3. Sí, McCartney 3. Bueno, pues resulta que este gran músico, no hay que quitarle la grandeza solo porque hace un álbum para mi gusto, aburrido, aburrido porque aprovechó la cuarentena del año pasado, del 2020, para realizar un álbum que algunos han querido decir que es lo que esperaban de un McCartney 3, algo no tan producido. Bueno, pues justamente el día de hoy dan a conocer el lanzamiento del reimaginado McCartney 3, que son las mismas canciones interpretadas por otros cantantes. Ya salió el primer corte de un joven que, para serles sinceros, me gustó porque la música, o al menos la de este joven cantante, hay que escucharla como lo que es, con oídos de joven, aunque no te guste el género. Ya había yo compartido por allí que la producción, que la manufactura mexicana, la impresión por lo menos, es bastante mala. Así es. Hay que aclarar que aquí, desde el emplayado, desde el plástico, indican que el disco está manufacturado en México, lo cual está bien. ¿Qué empresa lo manufacturó? ¿Quién sabe? Pero, ¿saben una cosa? Cuando uno lo piensa, McCartney nos dio avisos de que habría tal vez algo inesperado, ¿no? Con estos lanzamientos, en el lanzamiento de su álbum, con dados de diferente color, pues parecía que nos estaba dando un guiño, ¿no? De algo que iba a realizar, a producir. Y esto, pues no tiene nada sobresaliente. Me hubiera gustado que la impresión fuera amarilla, ¿no? Si esa fuera la intención. Bueno, esta es un... toda la leyenda legal está atribuida a discos Capitol de Estados Unidos, ¿no? Estadounidense. Pero la información que está en el centro del disco no indican que la manufactura sea mexicana. Algunas veces se realiza. Pero en este caso, no. No dan informe alguno. Bueno, déjenme decirles algo. No es minimalismo, José Treviño. Es que aquí, McCartney, ya también nos estaba dando otro aviso, otro guiño. Tres puntos suspensivos. Que aquí entre nos, como sucede en la película Volver al Futuro, eso de continuar, hay tres puntitos, significa eso. Aquí y en redacción. Hay una idea abierta. Hay una continuidad. Entonces, aquí McCartney ya nos estaba dando un aviso, ¿no? De que algo más iba a hacer con su álbum hecho en el encierro. Y hasta apenas hoy, pues, bueno, no lo dan a conocer. Este álbum, ahora lo voy a escuchar como debe ser en el reproductor del coche. Y algo que se me estaba olvidando decir es que incluye un track adicional, un ensayo. Es la canción Women and Wives, que espero que en este reimaginado, el cantante que lo vaya a hacer, la o el cantante que lo vaya a realizar, le dé ese ponche, ese ponche que de por sí tiene la canción, pero que McCartney no logra, a pesar de que, pues, es él. Bueno, vamos a escuchar el McCartney 3 en color amarillo. Y lo voy a hacer, como ya lo dije, como lo esperaba, puesto en el coche. No por streaming, no por una... En formato MP3, perdón, como me lo compartieron. Y vuelvo a revalorar este disco, no porque me guste, sino porque en diciembre pasado del 2020, yo estaba enfermo de COVID-19 y la pasé muy pinche mal. En términos despreocupantes, porque lo que me tocó a mí fue una gripe muy severa. Lástima que no puedo decir lo mismo de algunos familiares míos, lo cual lo lamento mucho. En fin, así McCartney 3 nos salva de alguna manera. Y esperemos que el reimaginado, tú, 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 lo escuches con oídos de joven y lo veas con esa misma intención, como miramos las cosas cuando somos jóvenes, con grandeza. Estimados seguidores, me despido, soy Nile Eduardo Romero, les mando un fuerte abrazo, se cuidan y nos vemos en el próximo video. Chao. A escuchar McCartney. Bye.